En un rincón De mi pobre corazón Tu lugar que siempre estará Carinito de mi vida Porque eres tú Quien enciende mi pasión La que supo despertar De mi alma la alegría Porque es que tengo razón Para vivir Todo te lo debo a ti Hermosísima criatura Mi vida entera Te pertenece a ti Solo al verte soy feliz Contemplando tu hermosura Has cambiado por completo Mi manera de pensar Ya no siento Mi tristeza y dolor Sorprendiste es mi boca Con tu manera de besar Provocando a ser eterno Nuestro amor En un rincón De mi pobre corazón Tu lugar siempre estará Porque tú has sabido amarme Porque yo sé que jamás Voy a encontrar Ni el cariño Ni el amor Con el que tú sabes darme Contigo no más chiquita Contigo no más chiquita Contigo no más chiquita Has cambiado por completo Mi manera de pensar Ya no siento Ni tristeza y dolor Sorprendiste es mi boca Con tu manera de besar Provocando a ser eterno Nuestro amor En un rincón En un rincón De mi pobre corazón Tu lugar siempre estará Porque tú has sabido amarme Porque yo sé que jamás Voy a encontrar Ni el cariño Ni el amor Con el que tú sabes darme ¡Suscríbete al canal!